¡Hola! Bienvenida de nuevo a mi canal. Muchas gracias por darle play a este video. Y nada, el video que les traigo el día de hoy es un video de compras y regalos. Disculpen que tenga la cara sin ningún tipo de maquillaje. Es que me acabo de dar un tratamiento y quiero dejar que la cara respire. Este y el pelo. Hoy me lo dejé al natural. Y como pueden ver, ya volvió a coger su... o está volviendo a coger sus rizos normales. Anyways. Bueno, yo quiero aprovechar este video para darle las gracias a su Hailey Delgado. Ella me mandó unos regalitos y los amé. Este, los recibí ya hace un par de semanas. Creo como dos semanas atrás. Y el propósito por lo que ella me mandó el paquetito fue porque... Muchos de ustedes saben que yo compré este... Perdón, todo... No todo, pero muchos de estos labiales por Ebay. Y yo me maté buscando el número 3. Y lo vi ordenado, pero pues... Nunca me lo enviaron. Y pues ella lo tenía y no lo estaba utilizando. Y me lo ofreció. Y... La bobita no quiere mandarme esto solo. Y me mandó un par de cosas. De verdad que te lo agradezco. Mucho, mucho, mucho. Que todavía hayan personas genuinas. Afuera. Y... De verdad, ella me lo mandó. Porque ella quiso. Yo no le pedí nada. Ella me dijo que si yo quería algo. Y para el tiempo que hablamos. Yo estaba buscando... La... La paleta... Este... De contorno de... De Wet n' Wild. Pero pues allá tampoco las conseguía. Pero en fuera de eso yo no le pedí absolutamente nada. Esto ella lo mandó. Porque ella quiso. Y pues nada. Yo voy a empezar con las cosas que ella me envió. Este... Yo hace mucho, mucho, mucho tiempo. Utilizaba esta marca. Y... Cuando me fui para Puerto Rico. Este... Yo vendí todos los maquillajes. Y esta gama. O esta marca. Era una de las... De las marcas que yo más utilizaba. Y me dio una felicidad. Cuando abrí el paquete. Y vi que ella me mandó. Este... Esto de esta marca. Esto es de Physicians Formula. Y es un PH Matchmaker. Powder Bronzer. Instantly... Matches your... Matches you in 60 seconds. Dice que es un bronceador que... Que tiene una fórmula que te machea a tu tono de piel. So... Puedes machar hasta cuatro tonos de piel. Este en el color Light Bronzer 7... 7596. Y viene en el paquetito así. Y... Oh... No lo he utilizado por el propósito que les quería... Um... Enseñar. Primero. Enseñar. Yo no sabía que tenía luz. Tiene luz. That is so cool. Yo no... Ni me había dado de cuenta. That is freaking awesome. Y... Pues es así. Tiene con su brochita. Y esta brochita es bastante... Bastante... Bastante suavecita. No es la típica brochita... Fofa esa. Oh my God. No puedo creer que todavía prende luz. Oh... That is so cute. Ok. Esto estaba acá. Entonces la otra cosa que me envió... Fue de la marca también... Fecitious Formula. Dice Happy Booster. Y es un Glow and Mood Booster... Illuminator... Illuminating Bronzing Veil. Y es en el tono Light Bronzer también. Yo tenía un rubor... De esta misma gama... Que de los Happy Boosters. Y me encantaba. Y tiene un olor brutal. Y bueno pues... En el paquete... Está... I love it. Me encanta. Entonces abre... Tiene su espejito aquí. Tiene su... Su... Brochita. Y tienes... Como su... ¿Cómo se le llama esto? Como un bofetita. Y mira que cosa bella. Tiene un olor tan bueno. Yo sé que a esto le voy a dar paleta para el invierno. Que ustedes no tienen idea. Me encantó. Entonces... Ella una vez me había preguntado si yo había utilizado esta... Esta pomada de... Salon Perfect... Perfect... Perfect Brow Pomade. Y yo la había visto pero no la había visto en este tono. Cuando ella me lo mencionó yo fui a buscarla a ver si la encontraba. Pero solo estaba... Marrón oscuro y tono como para rubio. Tiene su brochita. Uuuh... Nice. Tiene su brochita con su spoolie. Ay... ¿Dónde tú vas? Y este es en el dark brown. Así. Es como... Es como el de Anastasia. Dice que... Define y sculpt... Sculpt. Eh... No se... No se riega. Uuuh... Nice. Se dice que es smudge free. Es a prueba de agua. Porque sería un éxito total. Nice. Esto. I love it. No había utilizado absolutamente nada por el propósito del video. Esto sí lo utilicé y fue en... Creo que no he subido el tutorial del Cockerys Makeup. Este... My God. Es un color bello. Este es en el 03. Y este es en el 25. Este yo lo tengo. Pero está precioso. Aquí le he dado paleta. Como ustedes no tienen idea. Y es ese que está ahí. Me... Me encantó. Déjame sacármelo rápido. Porque esto... Mira ya me manchó. Me lo acabo de poner. Me manchó. Yo utilicé el número 3. Y es un color precioso, precioso, precioso. Y seca rápido. Pero no tan rápido. Es como de esos que están de la misma gama. Que secan lento, pero secan. A la verdad. Este... Aquí van a ver muchas cosas de cejas. Y les voy a contar la historia. Yo antes de cortarme el pelo. Yo tenía la meta de ponerme el pelo. No rubio, rubio. Pero sí quería el pelo claro. Pero durante dos años. Donde que yo me quedé embarazada. Hasta... Hace dos... Tres meses atrás. Yo me pinté el pelo... Brown oscuro. Con tonalidades violetas. Y cuando me di el descolorante. Que supuestamente no dañaba el cabello. No me removió el color. Solo el de la raíz. Pues... Porque... Y después me di bleach. Y me lo dejé 45 minutos. Y no me aclaró tanto. Me lo puso como color china, rojo. Mira, todas las tonalidades que tú puedas ver. Pero menos... Menos rubio. Rubio me lo puso en las puntas. Porque pues ya yo previamente. Hace dos años atrás. Tenía el pelo rubio. Nada. Para hacer el cuento corto. Me cansé. El pelo no se me había maltratado tanto. Yo me lo había cortado. Y me había deshacido de... Todas las puntitas que estaban quemadas. Que lo que fue... Fueron menos de media pulgada. Pero yo soy desesperada. Y los dolores de cabeza habían vuelto. Y me corté el pelo. Ese fue el propósito por el cual me corté el pelo. Porque ya no podía ir con los dolores de cabeza. Y había comprado productos... Para las cejas. Color rubio. Los tuve que devolver. Quería el dinero para atrás. Pero boté el recibo. Solo me podían dar el dinero para atrás. Solo cambié por otros productos. Y estos fueron los tres productos que... Utilicé. Que obtuve. Este... Me compré... Este... Es un... Fiberized Brow Gel. En... Brow Highlighter. Y supuestamente el gel tiene fibra. Solo se supone que... Como que te le dé volumen a las cejas. Por así decir. Ahí está muy duro para abrir. Pero... Yo estoy súper contenta. Que obtuve todas estas cosas. Porque hay cosas que me quiero deshacer. Y... Pero lo voy a hacer cuando... Este... Me cambio de apartamento. Que es en octubre. Eso todavía tengo tiempo. Para utilizar... Todos los productos que tengo hasta el momento. Así sea, máscara, delineadores. Todos los me voy a deshacer. Antes de que caduquen. Porque yo no quiero que me dé una infección en los ojos. Entonces voy a estar utilizando todo para... Pues... Pegar a usar todo esto nuevo. Este... Esto es un Deep Brown. Y esto es uno de los productos nuevos de Maybelline. Y... En una parte viene... Son... Este... Como polvo. Y la otra es un lápiz. Y es este. Esto sí que estoy loca por usarlo. Me da tanta curiosidad que la puntita esa tenga este producto. Y... Por último fue... Un gel. Para sellar... La ceja. Y me encantó el cepillo. Y lo quería obtener. Y lo iba a comprar. Pero cuando me decidí que me iba a aclarar el pelo. Pues... No lo compré. Y esto me lo regaló mi hermana. Y es un kit de Rimmel... De Rimmel London. En el 002. Y es un lápiz. Y un... Y vino con un gel. Así. Y... Sí. Yo lo usé en ella. Este... Ella se compró uno para ella. Y el color es bastante sutil. Como para el día a día. Este... Los... Los otros. Pero... Quiero enseñarles todo lo que me compré en Walmart. Y estas son cosas que he obtenido durante un mes. O mes y medio. Me compré... La... Dichosa máscara esta de Colby Girl. No sé si la mostré ya. Pero... Pues es esta. Y esta es en la Very Black. Este... La otra cosa que me compré fue este delineador de Heart Candy. Y... Y... Es... El... Stroke of Gorgeous. Y este es en el color... Little Black Dress. Pues negro, obvio. Y me están gustando más... Los delineadores que están en forma de... Como de marcadores. No sé. Se me hacen muchísimo más fácil. Obtuve este. También... Se me está acabando... El... El sellador de maquillaje... De... De... L.A. Girl Color. ¿No? Que diga así. City Color. Se me está acabando. Lleva por menos de la mitad. Es uno de los que utilizo para... Utilito. Utilizo para mojar las brochas para todo. So... Vi que Heart Candy tiene este setting spray. Fast and Fabulous. Setting spray. Y... Es bastante grande. Cuesta como 6 o 8 dólares. Y yo espero que huela bueno. De verdad. Porque hay un setting spray que tienen una peste poderosa. Lo otro que me compré fue este de Heart Candy también. Black is Black. Y es un delineador que supuestamente dura 12 horas. Y viene como con un sacapunta en una punta. No sé. Y por último... De lo que me compré ahí fue... Este... Perdón. No. No lo último. Tengo dos cosas más. Estos me gustan bastante, 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 bastante. Son súper, súper fáciles de usar. Son los High Definition Liquid Liner. Y esto vale como 2 pesos. Son... Me compré dos. Lo otro que me compré fueron estos dos labiales de... Vamos a ver. Que es para hoy. De Wet n Wild. De la gama nueva esa que sacaron. Que es... De los 90... Que esto cuesta el 93 centavos creo que. Y... Cuando yo fui a comprar lo que... Lo que me compré primero no había mucho. Y vi estos dos colores. Y de verdad a mí me gustan los colores que sean cremosos o mate. No me gustan los que son satinados. De verdad que yo no encuentro que eso me favorezca a mí. Y... Pues me compré este en el 542B Hot Paris Pink. Y es un colorcito... Como coral. No sé. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Sé que lo voy a usar bastante. Y es ese color. Y me compré este porque... Pues por ahí viene el dichoso Fall. Y este es el Black Orchid 542B. El 35D. Fíjese. Y... Por último... Yo me compré otras tres cosas. Algunos personas se enseñó a lo último. Lo que estoy súper emocionada que conseguí. Fue de la colección de Wet n' Wild. Los... Octatos. Y... Mi hija. Le pegó un sticker a uno ya. Ya está. Anyway. Es este. Uno. Este lo conseguí en la Bright A. Este es en el... Temporary Solution. Y no era en ese sticker. Pero estos son los colores. Ya yo hice swatches de ellos. Y de verdad que me encantaron. Estos dos me los conseguí en Kmart. Estos dos me los conseguí en Kmart. Y este es el High Flying Color. Y el Back... Boardwalk... Bussin. ¿Qué dice aquí? Ese amarillo. Le digo desde ahora. Está en este... En esta que está aquí. No es tan pigmentado. Pero los otros colores. Ni se diga. Son súper pigmentados. Y esto cuesta 4.99. Y ellos también sacaron unos six tetos. Y el único que me llamó la atención fue este. En el Embrace Obscurity. Es Obscurity. Y ustedes saben que yo soy amante a los violetas. O la combinación de violeta y azules. De verdad que me gustaron mucho. Y ese color azul grisáceo que está ahí. Me llamó bastante la atención. Esperemos que pigmentes. Lo próximo que compré fueron... Los adquirí en la tienda de Adolar. Y cuando los vi me llamó mucho la atención. Yo los había visto ya en la tienda. Pero... Yo tengo los color tattoos. Y casi no los utilizo ya. Los voy a poner... En uso. Tengo cuatro de ellos. Cuatro o seis de ellos. Y no los utilizo. Y cuando sacaron los pigmentos... De color tattoos. Yo siempre los quería. Y quería este... Los color tattoos. Este... Los que eran como velvet. En matte. Pero... Yo no suelo utilizar... Muchas prebases. La cual debería empezar a utilizar. ¿Verdad? Pero bueno. Este... Conseguí estos. Estaban allí. Y este color me encantó. Porque es como un color... Como turquesa. Este es el color... Este es el color... Never... Jade... No. Never fake jade. Ahí lo dice. Y es ese. El otro... El otro... Que obtuve... Fue... Este... Que se llama... Ay no me digas. Yo odio cuando hacen eso. Porque... Arranca canto del... De la parte de atrás. Y este parece que está... Como si estuviese abierto. Pero no está abierto. Este es en el tono... Breaking Bronze. Es como un color bronceadito. Y... Quise obtener de estos colores así. Porque ahora para... Para... La temporada de... De... Fall. De otoño. A mi me gusta utilizar... Colores así. Bronceado. O como... Marroncito. Este es el... Buff and Tough. Y este... Estoy loca por probarlo. Porque este es un color piel. Con una tonalidad más... Más oscura. Del tono de piel. Y este sería un color... Perfecto para... Transición. Dice que son pigmentos puros. Que duran hasta... 24 horas. Son de Maybelline. Me costaron un dólar cada uno. Yo obtuve... 6 de ellos. Este es en el... Downtown Brown. Y esto es un común brown. Obviamente. Yo quisiera saber... Tiene como brillito. Fijen el número 45. El otro... Es un rosado. Y este es en el... Pink Rebel. Y este es en el... Pink Rebel. Y vienen tapaditos. Ahí con... Con su papel. Ajá. Con su papelito. No soy muy amante a los pigmentos. Porque yo suelo hacer un Revolu. Y el último pigmento. Pues el típico negro. Y este es en el... Black Mystery. Y este es... Creo que todos tienen como que brillo. Este tiene brillitos azules. Eso sí. Es eso. Entonces... De Milani. Obtuve dos... Shadow Pencils. Que supuestamente duran... 12 horas. Y cogí el Aluant Cream. Y el Winter White. Y quise probar este. Porque tengo el de... El de Jordana. Y esto es un éxito total. De verdad que... Me encanta. Entonces quise obtener estos dos. Porque el blanco es un Frosted White. Y me recuerda mucho a la pomada esa de NYX. Que tiene... Tiene brillo. Esta es la que tiene brillo. Sí. Es como perlada. Y... Lo que no me gusta de ese formato. Es que tú tienes que estar metiéndole el dedo. Y a mí no me gusta meterle los dedos así a las cosas. Pero solo quise obtener eso. Y por último. De la tienda de Adolar. Me compré este... Sally Henson Instant Gel Strips. Y me emocioné cuando los vi. Porque viene todito. Aquí viene... Pues... El gel. Vienen las tiritas de las uñas. Viene el 16. Viene con... Dos pañitos para limpiarte las uñas. Viene con la lima. Y con el palito. Ok. Perfecto. Un dólar. Wow. Cuando me pongo a leer al frente. Dice que tú necesitas la lámpara. Y me he matado buscando la lámpara. Y no la consigo. Si ustedes saben dónde yo la pueda conseguir. Déjenme saber. Porque esto sería un éxito. Total. Y me las quiero poner por el cumpleaños de la beba. So. Déjenme saber si ustedes saben dónde puedo conseguir las... La maquinita. Y por último. Estos fueron... Este... Tres camisas que me compré en Walmart. Yo no suelo comprarme camisas en Walmart. No porque yo sea come caca. Este... Pero hay que ser realista. Y la calidad de la ropa de Walmart no es la mejor que digamos. Pero... Ya que yo empecé a ir al gimnasio. Yo estaba utilizando mis camisas V-NEX. Y pues... Este... Pues me quise comprar... Este tres de diferentes colores. Pues para tener... Este... Variedad. Porque siempre utilizo las negras. Y la gente va a pensar que yo... Me pongo la camisa... Todos los días y no me la cambio. Y también las compré porque estaban en especial. 88 centavos menos. Pero pues... Fueron estas V-NEX. Yo me las compro large. A mí no me gusta ponerme ropa apretada. Este... Para ir al gimnasio. Porque de verdad que son una incomunidad. Son... Las compré un site más grandes. Y son así. Y... Mirándola bien. Son mejores que las que compro en Forever 21. Y me compré la gris. También en talla L. Y... Una negra. Ovi. Ovi. Y estaba buscando los Sport Brats. Brats. Los Sport Brats. Porque muchachas. Si ustedes están yendo al gimnasio. Tienen que ponerse Sport Brats. Ustedes no quieren que sus gemelas. Se pongan una para acá y otra para acá. Hay que... ¿Sabes? Mantenerlas ahí. Yo con mis cosas, ¿verdad? Pero nada. Este... Espero que el video haya sido de su agrado. Este... Déjenme saber que videos quieren ver próximamente en mi canal. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? Si quieren ver un maquillaje o mi opinión. Como en... Estos pigmentos de Maybelline. Yo nunca los he probado. Este... Déjenme saber que quieren ver. De verdad no quiero aburrirla con lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y... Pues nada. Las veo en un próximo video. Las quiero. Muchas gracias a todas. A todas las que se han suscrito. Y a las que me siguen apoyando. Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo. Y nada. Hasta aquí el video. Síganme en mis redes sociales. Déjenme sus likes. Sus comentarios. Y... Bye-bye. ¶¶ ero